Aquí estamos, aquí estamos, aquí está la diáspora, la diáspora, la diáspora dijo que no, a los peregritas, la diáspora señores, Nueva York se volcó, Nueva York se volcó, Nueva York se volcó, la juventud decide, la diáspora decide, nosotros aquí mandando y ellos allá robando, 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 la diáspora dijo que no, aquí estamos los que de verdad mandamos, ¡Es para afuera que van, es para afuera que van, es para afuera que van! ¡Es para afuera que van, es para afuera que van, señores! ¡Se votó Nueva York! ¡Se voltó Nueva York a las calles! ¡Los dominicanos dijimos no al PLD! ¡No a la trampa que nos quieren hacer! ¡No, no y no, es para afuera que van, ladrones! ¡Nueva York se votó! ¡Es para afuera que van, es 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 para afuera que van. ¡Señores, señores, señores! ¡Se van para el Najayo, se van para el Najayo! ¡Para el Najayo no, para la victoria! ¡Para la victoria vieja! ¡Para la victoria vieja que hay que mandar a esos ladrones! ¡Pero se van! ¡Para la victoria vieja que hay que mandar a esos ladrones! ¡Se van! 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 ¡Es para afuera que van! ¡Es para afuera que van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Así es que se habla, señores! ¡Es una protesta! ¡Es una protesta! ¡Es una protesta! ¡Ey, ey, 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 ey!